Dios, nuestra reina, allá en el Tepeyac, de renombre, de renombre Guadalupe, aquí hace falta completar la narración, porque los presentes y los ausentes no van a entender que es de renombre Guadalupe. Si hubiesen escrito la aclaración, esto pondría bien a muchas polémicas que han generado el fenómeno guadalupeano, en pro y en contra. Porque esto de renombre se aclara en ese día que ella apareció y cuando habló a Juan Diego. Si me dan ganas de leer más para adelantito, veremos con qué nombre se identificó o se presentó con Juan Diego y luego ante Bernardino. Dice en el Nicano Pobla que le dijo yo soy la siempre Virgen María de Guadalupe, lo cual también es mentira, porque en esa tierra, en esa fecha, no se hablaba el español, se hablaba el náhuatl, por tanto, ella no, nunca dijo ser la Virgen María de Guadalupe. Esto se presta a confusión porque en Extremadura, España, hay un pueblito en ese pueblito, donde hay una imagen de piedra, por supuesto, de una Virgen negrita, 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 y se llama la Virgen de Guadalupe. Ha existido allí desde antes de la aparición guadalupana. Esto contribuye a la polémica de contradecir sobre la real aparición de la guadalupana. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que dije, no explican bien la historia, no la complementan. De renombre, bueno, ahí está el pie para explicar por qué el renombre. Renombre, ¿por qué? Ella dijo, soy la siempre Virgen María Guadalupe, en Nahuatl. La Virgen María Guadalupe, la tradujeron a nuestro idioma y resulta Guadalupe, pero en un momento ella dijo, Guadalupe, Guadalupe. Ahora, si nos salimos un mucho del fanatismo religioso expresado en el Nicanopoa, respecto a la aparición guadalupana, y nos vamos dos mil años atrás, en la historia encontramos en los textos, en los libros de aquella región de Israel, Nazaret, una mujer de nombre Miriam. Ni siquiera vamos a encontrar el nombre de María, porque ese no era su nombre. ¿Cómo tampoco encontraremos el nombre de Jesús, hijo de José? Ni de Jesús, hijo de David. El nombre de Dios, madre de Yeshua. Esto en español. Pero si nos vamos al lado de la región aramea, porque el lugar donde nació, al que llamamos Jesucristo es en una región aramea. Y el habla de esa región difiere un poco del hebreo. El arameo y el hebreo son ligeramente distintos. En la lengua original del arameo, que es el idioma de Jesucristo, ahí se llamaba Yeshua. Entonces fue así su nombre real, Yeshua, pronunciado en hebreo, es Yeshua. El nombre de Jesús fue variando allá en el Vaticano y en otros lugares, Yesh, derivados del hebreo, del perdón del griego, fue tomando matices distorsionados y nos llegó como Yeshua, Jesús. Encontramos en esos retablos que ponen la cruz latina, la cruz latina es la que tiene un solo travesaño, que viene de Roma, de Vaticano. Vemos una, para ustedes es una I, una L, una R y otra I. Pero en latín esa I es la J, una J. Y la U también es una J. Eso pues casi nadie lo sabe a los católicos. Leen ahí Inri y no saben qué quiere decir. Si hubiesen explicado como en esa cruz de sota que está ahí, en los tres idiomas, encontrarían que dice Jesús, en la primera letra, Jesús, N, Nazareno, R, Rey, J, de los judíos. Así, así fue como terminaron nombrando, nombrando, o cambiándole el nombre a Yeshua, 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 Jesús, Jesús, Jesús. Pero cuando nos referimos a Jesucristo, debemos decirlo así, Jesucristo o Jesús Cristo. Si no, estaríamos hablando de cualquier Jesús. Jesús Cristo o Jesucristo. Bien, ya todos los siervos de Dios, todos los siervos de Dios, ya están acostumbrados al nombre con que le llaman al Dios Hijo, Jesucristo. Bueno, pues entonces, lo dejamos en Jesucristo. Lo cierto es que si llegan a aquellos pueblos preguntando por Jesús, como llaman todos, no lo conocieron. Si llegan preguntando por María de Nazaret, no les van a dar razón. Allá sigue siendo en la historia, Miriam de Nazaret y Yeshua de Nazaret. Entonces, en esos andares de investigando de las historias, de los nombres, de los originales, etcétera, nos encontraríamos con que en ningún pueblo, en ningún tiempo, en ningún lugar, me refiero a la tierra de Israel, nunca nombraron una Miriam Guadalupe, una Miriam de Guadalupe. Nunca. Sin embargo, acá en México, en Tepeyac, acá vino a decir, vino a decir, que era Miriam Guadalupe. Y me acerco hasta el punto donde ya no les podrá decir más. Puedo decirles, pero, desde el 16 de marzo de 2016, nos llevamos algunas sorpresas desagradables con ustedes, queriéndoles enseñar lo que urgía que aprendieran. Muchos de ellos no se han recuperado. Están confundidos y hasta dañados psicológicamente. Pero era algo necesario. Así que, solo puedo llegar a decir que lo de Guadalupe, que es una palabra en Guadalupe, Nahuatl, significaba, en la lengua de ellos, soy la siempre virgen Miriam, que vengo a pisar la cabeza del gran dragón. Guadalupe, quiere decir, que le vengo a pisar la cabeza al gran dragón. Ya si alguien quiere preguntarme en cuándo lógico está ese gran dragón, pues tal vez se los conteste. Pero si no digo esta palabra, nadie se le ocurre preguntar, porque escuchan como robotizados, como hipnotizados, escuchan palabras y no se les ocurre ninguna pregunta. Y así nunca aprenden. El gran dragón lo encontramos, lo hemos encontrado desde que estamos en esta congregación hace 27 años, en el capítulo 12, vean, qué curioso, en el capítulo 12 del 12 de diciembre, no, pero es coincidencia en el capítulo 12 de Apocalipsis. Ahí encontramos al dragón y encima encontramos al dragón dorado, el cual no está en los pasajes bíblicos, pero está en la vestimenta de la Guadalupe, de la imagen guadalupana. Ese es un ser sumamente poderoso. Podemos verlo, su gran cuerpo, su gran cabeza, rojando en lumbre. bueno, nosotros podemos verlo. Ustedes no, han tenido la imagen ahí casi 500 años y no lo han visto. En realidad no han visto nada de lo que está en la imagen guadalupana. Ese gran dragón tiene millones de años odiando a esa mujer. Pero no es a este al que se refiere Miriam Cuadalacupe es al gran dragón. Es otro. No hay dos gran dragones, solo hay uno. Y del gran dragón para abajo los que le siguen. eso es exactamente lo que le dijo la guadalupana que ahora la conocemos así cuyo nombre en el universo en otros mundos lo conocen con ese nombre que vieron que traían los niños en la danza. En Guzcual la gran madre universal porque igual la conocen en todos los mundos de todos los universos no solo aquí en la tierra pero vean allá le llaman Nuskuaima y todo esto que estoy diciendo debieron ponerlo aquí para aclarar aclarar lo del renombre Cuadalacupe por lo que acabo de decir así no se llamaba hace dos mil años porque hace dos mil años no venía a pisar la cabeza del gran dragón venía para que de su cuerpo hecho de carne de Dios tomara cuerpo cuerpo con carne de Dios el Dios Hijo que no tiene que ser carne humana de cualquier mortal tenía que ser carne y sangre de un Dios sangre que se iba a ocupar aquí por eso se llamó aquí y no se perdió ni una gota todo se se almacenó se almacenó para la batalla final contra los ejércitos del gran dragón precisamente entonces renombrada Cuadalacupe y traducida al castellano nos resulta o español Guadalupe que es una palabra de aquel país de España de ahí entonces que se adquirió el nombre de vean como Miriam terminó en María como quedó el nombre María de Guadalupe lo de de Guadalupe es como que no encaja porque no es de un hombre que se apellide o se llama Guadalupe ni es de un pueblo que se llama Guadalupe en todo caso sería María Guadalupe ¿quién le da a veces María Cuadalacupe? que vino a lo que dice este nombre de ahí entonces lo del renombre María Guadalupe es decir para que todos sepan cuál es esto del renombre tenían que explicar lo que acabo de explicar acaso el autor del enigrón Pobo era flojo para escribir y escribía como ustedes nomás puras X y una Q y una cosas hay que entiendan en sus mensajes de Whatsapp o como los que enviaban telegramas de telegramos pedazos quiero mucho no olvido se comían palabras porque se las cobraban a peso cada palabra bien primero se hizo ver de un indito lo cual es correcto porque otra persona que fuera pasando por el lugar solo vería a Juan Diego pero no vería a la Guadalupe la cual Juan Diego si la miraba como los veo yo a ustedes vamos aclarando dice su nombre Juan Diego y después apareció su preciosa imagen delante del reciente obispo don Fray Juan de Sumárraga después aquí debería estar aclarado se apareció un indito llamado Juan Diego el día 9 de diciembre como a las 6 de la mañana cuando aún estaba oscuro y continúa bueno se lo va a decir a Camas de la mañana continúa apareciendo ante él el día 10 y el día 11 y el día 12 cuando ya el obispo le pidió una prueba para ver que lo que decía el indito era cierto o no porque no era posible que un indito dijera estar viendo a la madre de Dios y la duda estaba porque para decir para decir la verdad y no tenía los ojos rojos entonces le pidió una prueba imposible de demostrar en esas fechas donde no serán ese tipo de rosas y si le aunamos que en ese lugar no crecía ese tipo de rosas pero esto ya fue en el día 12 esto de que se hizo ver de lo del fray cuando su marraga fue ya la última vez que se le vio cuando aquel que fue a llevar las rosas que le pidió el obispo y las desplegó en su tilma y en la tilma estaba plasmada esa imá que ven ahí pero fue solo eso y jamás hasta hoy se le volvió a ver entonces porque estamos celebrando hoy la aparición de la Guadalupana en el Tepeyac me lo explican por favor no 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 quieren hablar hoy en realidad estaríamos celebrando la desaparición de la Guadalupana ya no apareció o para que se oiga más bonito la última aparición de la Guadalupana porque ese día temprano todavía se le apareció a Juan Diego para mandarlo a Cerrillo hasta la punta del cerro que cortara las flores la aparición la aparición Guadalupana entonces fue el día 9 de diciembre estaríamos aquí festejando la aparición de la Guadalupana el día 9 pero como también se apareció el día 10 tendríamos que estar otra vez el día 10 celebrando la segunda aparición de la Guadalupana pero como también se apareció el día 11 tendríamos que regresar a celebrar la tercera aparición de la Guadalupana pero como también se apareció una vez el día 12 por último estaríamos celebrando para que no se oiga tan feo así como la desaparición la última aparición de la Guadalupana en el Tepeyac pero se fían que estamos como que los hombres acomodan todo a su manera hacen todo a su manera distorsionan todo al cabo los mexicas que son ustedes los mexicanos no se fijan detalles ni les interesa bien si de que si pero no se seleccionaba la que para seleccionar los mexicanos están aquí a ver me acuerdo pues solamente leyendo y explicando la introducción las partes vienen numeradas del 1 al 11 al 13 en el 1 dice 10 años después de conquistar la ciudad de México cuando ya estaban dispuestas depuestas las flechas los escudos cuando por todas partes había paz en los pueblos eso que nos interesa y además cuando ya estaban depuestas depuestas las flechas los escudos vean solamente vean el escritor que pretende dejar escrito un suceso de la historia para que pase de generación en generación y no se pierde y todos se entiendan con lo que escribió debe cuidar las palabras que va a escribir porque ahorita yo le pregunto a Chepa le pregunto Chepa ¿qué es esto de que estaban depuestas las flechas y los escudos? ¿qué es esto de que ya se tapó la cara ¿entendieron? ¿qué caso tiene entonces que yo lea esas palabras si va a ser igual que si no las leyeron pero vamos a preguntarle a a Kukis ¿qué quiere decir esa palabra que ya estaban depuestas las flechas y los escudos? bien vamos viendo vamos viendo Martita ¿qué quiere decir esa palabra que estoy preguntando? que ya estaban preparadas ya estaban depuestas las flechas y los escudos dispuestas para la guerra y así puedo seguir preguntando de uno por uno y pues no digo que todos me van a contestar igual como tres me van a contestar bien y entenderemos entonces y si no es que están contestando ¿para qué lo escribieron así? deben de ser palabras universales que las entienda tanto el letrado como el letrado sí porque están los que fueron al kinder y los que fueron a la universidad el que fue al kinder y al primero de primaria se escribe en corrido José Feliciano Bermúdez vivió en Chimahuacán estado de Veracruz México todo pegadito sin acento sin punto sin coma sin nada y así escriben en el pasado son letrados son letrados pero no saben escribir correctamente así que ni los que tienen un título universitario ni los que solo llegaron a la primer grado de primaria no saben si se dice después del 21 de febrero del año 1800 me parece que se depusieron las armas se pacificó el país y entonces para ese entonces ya se había firmado la constitución de 1814 pero todavía la guerra de independencia no terminaba hasta ese día con inturbide y Vicente Guerrero y entonces llegados a los acuerdos firmados por ambas partes se depusieron las armas ¿por qué? porque ya no habría más guerra ¿por qué? porque ya no se usarían más las armas entonces las depusieron es decir las bajaron las guardaron porque ya no se van a ocupar eso es deponer las armas pero ¿por qué si van a escribir libros me tienen que obligar a que yo les explique lo que no supieron escribir si ven que es diciembre temprano hace frío les digo para que si alguno de ustedes va a ser escritor no retiro lo dicho no es es creo que es 4 mil si estoy bien bien este está todo revuelto lo siento de todas maneras da igual lo que se dice que no es cierto y la piedra el riesgo es el que estaba de pie a ver en que íbamos que llegué tan pronto acá si están desordenadas las hojas como no las encargaron por oro ni siquiera se desordenaron en el que estaba la guadalpana de pie como que la lanzaba rayos el desplazador de ella como preciosa piedra como preciosas piedras como ajorca chepa chepa díganos que es ajorca si le sigo preguntando se me va a ir el tiempo que nos interesa bien todo lo más bello parecía todo lo más bello parecía que no debe decir todo parecía lo más bello la tierra como que relumbraba cuando los plantores del arco iris en la niebla cuando cantan el y el y el y el y el y el viento fresco que nos trae sus susurros de los montes y que nos dice aquí está tu alma campesino aquí está tu alma hombre de Dios respírame para que sientas la paz de Dios o sea yo ya le estoy echando mi cosecha porque todo esto parecía una poesía al grano a lo que vamos a lo que sucedió en su presencia se postró escuchó su aliento su palabra que era extremadamente glorificadora sumamente afable como quien lo atraía y estimaba mucho le dijo escucha hijo mío el menor Juanito ¿a dónde te diriges? y él le contestó mi señora reina muchachita mía allá llegaré a tu casita de México a seguir las cosas de Dios que nos da y que nos enseñan quiénes son las imágenes de nuestro señor nuestros sacerdotes enseguida con esto dialoga con él le descubre su preciosa voluntad le dice sábeno y ten por cierto hijo mío el más pequeño que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María madre del verdadero Dios por quien se vive el creador de las personas no vamos bien ¿verdad que no? no vamos bien aquí alguien metió la mano esas palabras no las dijo ella ven con tu nombre Dios el saludo el creador de las personas el dueño de la cercanía y de la inmediación el dueño del cielo el dueño de la tierra mucho quiero mucho deseo que aquí me levanten en mi casita sagrada todo es mentira aclaro en donde le mostraré lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto el que quien sabe lo daré a las gentes le daré a las gentes en todo mi amor personal en mi mirada compasiva en mi auxilio en mi salvación te diré te diré un protestante ahí está ahí está ahí está ¿ves? no que muy muy gente ocupa que las salgan ¿quién no diría en la salvación de ellos? y luego hay que preguntar ¿salvación de qué? porque condenación no hay infiernos no hay ¿salvación de qué? de muchas cosas terribles por supuesto porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva tuya y de todos los hombres que en esta tierra están en uno y de las demás variadas estirpes de hombres mis amadores los que a mí clamen los que me busquen los que confíen en mí porque ahí les escucharé su llanto su tristeza para remediar para curar todas sus diferentes penas sus miserias dicen por ahí y sus dolores y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa anda al palacio del obispo de México y le dirás como yo te envío para que le descubras con mucho deseo que aquí me provea de una casa me me en el llano mi templo todo le contarás cuanto has visto y admirado y lo que has oído y es solamente la primera página siguen muchas y no viene el caso basta con para empezar para empezar nunca le dijo Juan Juan Dieguito el menor de mis hijos el más pequeñito así nos dijo le dijo Juan Dieguito el más humilde de mis hijos no quiere decir el más pobre el más humilde de corazón no el más pequeñito porque el que es muy humilde no es pequeñito es muy grande pero vean como cambiaron todo quiero que le digas al gobernador de México y no fue así en otros Nicano Pohua dice que le digas al obispo que le construya una casa ahí y el obispo no era el gobernador de México es que se lee diferentes libros de Nicano Pohua dicen distinto en cada uno lo cierto es que le acomodaron así porque no sabemos si Juan Diego supo escribir se supone porque era realmente era un príncipe era descendiente de la realeza de los reyes aztecas y por lo tanto él debió quizás escribir o decir a quien escribió porque si no de dónde sacaron todo esto si nadie escuchó nada de lo que hablaban sólo ellos dos y lo que le dijo en realidad fue dile a ese obispo primero para los que viene por primera vez rejón de su marraga era el inquisidor a los científicos a los brujos a los hechiceros y por supuesto se le nombraba hechicero a cualquiera que tuviera una hacienda una residencia una casita de buen ver se traían testigos falsos que lo acusaran en la santa inquisición de haberlo visto hacer trato con Satanás y con eso le daban a escoger si se arrepentía entonces lo matarían rápidamente si no reconocía ser rudo si no aceptaba entonces lo torturarían primero los aparatos de tormento que tenían y finalmente lo quemarían en la plaza pública fuera que reconociera que era brujo o que no reconociera que era brujo de todas maneras lo iban a matar y la santa inquisición se quedaba con los bienes materiales del ejecutado se trataba entonces de quedarse con sus riquezas como diera lugar de eso trataba y para cuando su márraga era el que dirigía estaba quemando entonces a los hijos de Dios a los hijos de la eh en la hoguera pública y en el nombre de Jesucristo por si fuera poco por lo tanto a ese fatal la madre de todos los vivientes no le iba a pedir que le hiciera una casita ahí en el cerrito no le pediría ni un vaso de agua porque se sobreentiende que quien está haciendo eso con los hijos de Dios es porque está poseído por un demonio pero como en el caso de Antioquo eh Antioquo también estaba poseído por un demonio que lo empujaba iba a ir contra Dios y contra los que seguían a Dios pero Antioquo no estaba desmayado estaba consciente permitió no se resistió Frajuan de Sumárraga tampoco no estaba desmayado sabía sabía lo que decía sabía lo que ordenaba y no se resistía contra ese demonio se prestaba no se le podía juzgar como inocente porque un demonio o trescientos lo estaba obligando a hacer eso no porque estaba consciente lo que dijo entonces la guadalupana solo repito para los que no saben todos ya lo saben la mayoría dijo dile a ese obispo que aquí me van a hacer una casa pero no de material no de piedras ni material aquí me van a hacer un templo vivo vivo para que yo pueda escucharlos para que yo les pueda aconsejar para que yo les pueda consolar para que yo les pueda abrazar para que yo les pueda tocar para que ustedes me puedan tocar para que yo les pueda sanar estaba hablando de que en tal tiempo decía en dos tiempos y medio tiempo y un tiempo marcaban así los siglos un hombre y una mujer se casarán y procrearán un cuerpo en el que yo habitaré en el que yo entré ese es el templo vivo como dicen las escrituras que tu cuerpo es el templo vivo del Espíritu Santo es el templo vivo y ella estaba avisando de que le iban a hacer un templo vivo aquí pero no estaba diciendo que allí en el Tepeyac al obispo se lo dijo el último día el día 12 le dijo ¿dónde? ya pasaron 500 años y ni ustedes se han fijado de que manera fue que le dijo en donde le harían su templo pero su templo no vivió pero es buena ahora para que les pregunte y ya se enteraron de que manera le dijo en donde le iban a hacer su templo no porque ella quisiera sino porque Dios así lo decidió ahí están ustedes contéstenme que estamos en la casa del saber y del aprender ahí han tenido la imagen mucho tiempo han visto lo que yo les he enseñado pero si no les digo ahí está ustedes no lo ven y no se trata de que toda la vida yo les vaya a decir ahí está es esto hace 15 días creo un mes les dije de los del doble en seguida para eso dije a Marcos cortale eso no debe quedar grabado se andaba armando una tremenda imprudencia solo por esa palabra que dije solo porque me alcancé de enterar fue por eso que no quisimos que se quedara grabado ahí agarró agarró y si le entendió verá que tiene que guardar silencio y si no le entendió va a querer andarlo hablando y compartiendo señal que no entendió malentendió pues bien déjenme me tocará decirles de qué manera les dijo en dónde quería estar en dónde no perdón en dónde le iban a hacer su templo a cuál aquí se refería pero necesito que dejen el celular y voltean para acá y yo los guiaré hacia donde es todo lo que están viendo en la imagen guadalupana son mensajes son profecías son anuncios todo todo hasta lo blanco que está a las orillas son mensajes todo cada posición cada cosa que veas es un mensaje la parte donde dice dónde quiere dónde le iban a hacer el templo está aquí se los voy a quedar de ver a menos que muevan tantito la palabra bruscoa y de para acá porque me tapa el recorrer la palabra no hay paso ¿verdad? eso es vean ustedes qué color son las alas de este ángel que vio el obispo cuando se plasmó esta imagen en la tilma guadalupana verde blanco y rojo ¿qué color es la bandera de México? ¿qué estaba diciendo en dónde le iban a hacer su templo? en México no en el cerrito del Tepeyac ahí no mal es un cuartito y según se ve en la original supuestamente estaba diciendo aquí en México obviamente no dijo en qué pueblo en qué ciudad en qué rancho solo aquí en México ¿habrán experimentado ustedes una agradable y extraña sensación cuando vieron la imagen de la bandera y escucharon el himno nacional algo inusual en las celebraciones religiosas pero también deben de preguntarse y algún día quizás sepan ¿y este ángel qué hace ahí? ¿quién es? ¿y por qué las alas así que no podría ser fuchsia con amarillo y un poco de morado bien el obispo obviamente no entendió era su primer día para ustedes son 500 años y tampoco habían visto de esta misma manera vemos todo una sola cosa y esto solo lo voy a decir porque en su cabeza no 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 se va a procesar todavía como aquel día que les dije ustedes están verdes para esto no no están preparados para asimilar para entenderlo pero la bandera de México es la misma Guzguay es la misma Guadalupana el estandarte que usó don Miguel Hidalgo para iniciar la independencia de este país del cual como según me están oyendo realmente ella es la reina pues era la que iba por delante iba su imagen por delante en el estandarte ese tipo de sublevaciones para la independencia de un país cabe dentro de lo que es la política en sus diferentes formas y sin embargo el uso de las imágenes religiosas está prohibido en todos los ámbitos de la política del gobierno de México bien lo de el nopal y lo de el quien sabe que será el águila o el águilo la serpiente el gran dragón el islote muchas cosas falta que ustedes aprendan y por eso están meditando aquí en las mañanas para que se vayan desarrollando todas las capacidades buenas a sus necesidades varias capacidades de su cerebro porque no es posible que yo pueda ver todo eso y ustedes no puedan ver nada cuando les decía les pasé a todos que cada quien mirara la imagen así de cerquitas les señalaba específicamente en su pie este pie que se ve este el otro no se mira este que lo miraran pasó por los ojos de todos y nadie vio nada tuve que decirles vean si realmente es un pie vean si no tiene ojos mejillas nariz boca pero ya fue la segunda pasada de pasar las imágenes que la vuelvan a ver hasta entonces en la segunda vuelta fue cuando vieron que no era un zapato es una cara es un rostro pero hasta que yo les dije cuando no les dije no pasó esa patata y siempre les voy a decir yo les dije del dragón este que está aquí si no se les señaló nunca lo ven y les dije de qué manera es como se logra ver en la posición que está la imagen del cuadro no lo van a mirar en fin que vino a anunciar según están viendo esta rodilla flexionada hacia adelante y según dice en el Apocalipsis 12 vendré y daré a luz a un varón con dolores de parto esta vez que llevará otro nombre y que regirá las naciones con mara de hierro lo de lavada de hierro suena así como que medio duro pero en realidad es es el equilibrio hoy día no se ha visto la manifestación de ese hijo todavía ni la mano de hierro porque ustedes viven como como en una cueva oscura como los murciélagos no ven nada primero se va a cumplir aquello de que yo les hablaba hace 15 días lo que empecé a suceder al final de los tiempos los últimos días tan llevados y traídos y que no está escrito de de qué se tratan los últimos tiempos en el final de los tiempos de los últimos días cuando cuando en aquellos anteriores niveles preguntaban cuál era el final de los tiempos con cautela les contestaba pues es el fin no de la ira de Dios porque no se enoja es el fin de la indignación dicen algunas mentes pero lo mismo disgusto enojo y indignación es lo mismo para tu mente humana quizás sí pero yo puedo estar sereno yo puedo estar tranquilo viendo como una banda de hombres malos acribilla a una familia con todos niños sin sentir ningún enojo ningún disgusto solamente estoy indignado porque como entre hermanos se siguen tratando como caída y bebé después de tanto tiempo porque bien aguantaremos no hay problema todo lo que empieza y termina se le tolera porque es aquella que dijimos el tallo de la planta todavía tierna tierna quiere decir que le falta todavía tiempo en el cual puede arrepentirse y volver a Dios dejar de ser mal el fin de la indignación que no es coraje no es alteración del ánimo ni de sentimientos no es algo indignante simplemente es ese lo que llamábamos el fin de la indignación de Dios porque el fin de la indignación de Dios llegaría con el fin del libre albedrío el fin como expliqué de los derechos humanos hasta hasta hoy se les dejó a conocer todos bueno o malo según su libre decisión así encontramos policías y ladrones por decirlo hombres haciendo el mal otros hombres persiguiendo a los que hacen mal para quitarlos de que sigan haciendo el mal arriesgando su propia vida encontramos hombres buenos persiguiendo a los malos hasta que llegara el día en que esta tolerancia terminaría aclarando creo que no aclaré aquella vez quizás sí quizás no el libro albedrío lo sigue manteniendo aquellos que lo usen para vivir bien o para vivir mal pero en su propia persona nada más siempre y cuando no afecten a una segunda persona los derechos humanos continúan para aquel que vive dentro de lo que es su derecho sin usar ese derecho para perjudicar a una segunda persona eso continúa porque quiere decir que estamos dentro de las reglas que a Dios le agrada utilizar utilizar el libre albedrío ya no sólo para dañar tu cuerpo sino para dañar a otras personas a otros seres porque no hables solamente de los de la tierra es para él es para todo lo que tiene vida en todos los mundos de todas las dimensiones es para él ustedes no saben cuánto hay allá arriba ya no se les va a tolerar el que sigan dañando a otros seres de otros mundos ni a los de la tierra ya no se les va a tolerar a aquellos seres de otros mundos dañar a los de otros mundos ni a los de la tierra ya no se les va a tolerar a los de la tierra dañar a otros de la tierra a eso se refiere en los últimos en el final de los tiempos de la tolerancia de libre albedrío en los últimos días cuando se empiece a poner a cada quien en su lugar porque cuando transgrede esta libre decisión que usted se debe limitar solamente a su persona para hacerse el bien o para hacerse el mal pero cuando la utiliza para hacerle el mal a una segunda persona o más entonces ya no se le respetará su libre albedrío y se actuará en consecuencia de manera que nunca más jamás por la eternidad vuelva a hacerle el mal a una segunda persona sucederá en la tierra y en todos los mundos creados por Dios y esto de sucederá es como se lo dijo a Daniel guárdalo porque no es para ahora es para tiempo en el en los últimos tiempos y de todo lo que me están oyendo hablar se inició justamente hace aproximadamente este próximo marzo que viene serán cuatro años desde entonces se han estado ajustando las cuentas a todos que han estado utilizando el libre albedrío para perjudicar a un segundo a un segundo o persona o ser de otro mundo como sea y solamente que ustedes no están enterados porque andan como que lejecitos de Dios como para acercarse a a la participación de este suceso ustedes no pueden los han sometido durante siglos en su cerebro está lo necesario para ayudar a Dios en este cumplimiento profético de los últimos tiempos pero precisamente el que sabía que estos tiempos llegarían en estas fechas se adelantó para alentargarle su entendimiento su entendimiento su mentalidad y el desarrollo de sus capacidades mentales tomaron providencia y más bien ustedes viniciaron a las víctimas en lugar de ser los jueces y verdugos de los que transgreden el libre rebril y es por esto que ustedes no ven porque están como en otra dimensión están en la misma dimensión como en otro mundo están en el mismo mundo como que suceden cosas increíbles con lo que estoy diciendo pero ustedes no las miran ni se enteran ni notaran este año por causas ajenas no se ha actuado en contra de los malos que están utilizando las criaturas de Dios que por estas fechas traen el frío al planeta para que nazcan las frutas que son que nacen con el frío y para dejar en la atmósfera a cierta altura lo frío para regular la temperatura en el tiempo de invierno en las zonas áridas en las zonas cálidas muy calientes para para que arriba esté el regulador que dejan ellos con su frío que ven mantiene controlado que la temperatura no exceda más de lo que un humano puede resistir sin deshidratarse es esa función hacen los seres del hielo de vida que le llaman aquí frentes fríos y esos seres que tienen libre el medrío seres que hacen todo lo que sea por enfrentarse a Dios de diferentes maneras los utilizan los manipulan les imprimen mayor velocidad para que les pidan mayor cantidad de frío el suficiente para matar a los seres vivientes de frío lo suficiente para matar los cultivos los árboles frutales es decir están utilizando lo que Dios creó para dar vida ellos lo usan para darles muerte a los seres del agua que los crea para llevar el agua en aquellos lugares donde en tiempo de aguas no llegan las lluvias entonces ellos toman el agua y llevan el agua a aquellos lugares y les llaman ustedes huracanes cuando ya fueron tomados por esos enemigos de Dios quienes aumentan la fuerza de derrotación para que lleven demasiado aire a los pueblos que piensan devastar para matar a las personas destruir sus patrimonios sus casas ahogarlos y destruir las criaturas de Dios que nos dan oxígeno cuando ven volar un montón de hojas y ramas de los árboles porque ustedes no saben ver la cara de los seres que forman un árbol contra ellos y contra ustedes utilizan todo eso para dar la muerte a los de la tierra lo que Dios creó para dar la vida ese tiempo ya se acabó entonces a esos seres también se les están ajustando las cuentas de manera que los que lo hacían en los años anteriores no lo pudieron hacer ya no se tomó en cuenta su libre medrillo simplemente se les retiró y aquellos fríos fueron más benévolos fueron tolerables fueron agradables no fueron fuertes hoy vean ustedes apenas vamos a mediados de diciembre y como que el frío desde que amanece ya está insoportable porque lo están manipulando porque no se ha ido a prestarle las clavillas a estos que manipulan los fuentes fríos para dañar precisamente por la intensidad de la guerra que se está librando en todas partes contra esos seres que siempre utilizaron el libre albedrío para dañar y luego la mente torpe de los vivientes de la tierra incluyendo a los que tienen un título de científicos todo lo referente a la atmósfera dicen dicen ellos dicen los libros y dicen de todos los humanos son fenómenos de la naturaleza Dios sabe por qué hacer las cosas es que no se nos cortaba bien quien puede contra el poder de la naturaleza pero Dios santo quien no se da cuenta de la torpeza con que piensan y es en general esto es espantable por qué por qué por qué siendo tan sencillo no se les alcanza a ocurrir que que la naturaleza es perfecta por qué no por qué les viene a la cabeza eso la naturaleza es perfecta la naturaleza no te dañaría de ninguna manera entonces por qué le achacan esas catástrofes a la madre naturaleza créanme que dos grados menos y rebuznarían o sea vean qué mentalidad tan pobre tienen así no le sirven a Dios para combatir contra esos seres así no le sirven su mentalidad debe desarrollarse debe de abrirse las enfermedades que hoy no se curan no es porque sean incurables es porque los de la ciencia médica no han encontrado el zacate con el que se puede elaborar un medicamento para combatirlos pero no es que la enfermedad sea incurable sino que no han dado el con qué cuestión de buscar cuestión de desarrollar la mente cuestión de no permitir que nos aplasten los que no se ven que no nos aletarguen porque les echan cosas para mantenerlos aletargados los sacerdotes deberían ser muy inteligentes tener mucha sabiduría pero alguien les ha metido fuertemente en su cerebro que tragan puerco con una cita que dice que Dios ha purificado todos los animales y pero en caso de que algo esté contaminado basta con que lo bendigas y con tu bendición queda purificado ya lo puedes tragar y vean como bendicen los de la tierra para para pues que le estás dejando nada hasta el láser que es para curar tiene que estar deteniendo para estar destruyendo imagínense usando un láser para destruir el papelón por decir que está invadida el que sigue pues no hicieron nada quien les enseñó que así se bendecen las cosas ¿por qué no observan la lectura en de la multiplicación de los panes no peces ¿por qué no se diga que jesucristo solamente puso su mano ahí ahí así no no hizo así de eso llevan dos mil años todavía no se les prende el foco cuántos más miles de años van a pasar di di viven como los tocos y ni siquiera porque los tocos ya ven en la oscuridad viven como una cueva no ven la claridad no ven lo que hay pero no son tres son todos eso quiere decir que los rociaron con DDT entonces tienen que sobreponerse a eso para eso es la disciplina que se les enseñó esa disciplina destruye todo eso que echaron sobre ustedes y durante los primeros diez años de esta obra los que estuvieron y los que quedan entonces lo comprobaran viviendo en la disciplina que se les enseñó se logran cosas hermosas imagínense teniendo una hermosura increíble hasta los feos su forma de hablar era como bálsamo para que los escucharan la mirada de ustedes le daba tranquilidad paz interna al que los miraba la presencia de ustedes era una sensación agradable y además dejaron de envejecer por esos diez años hasta que se apartaron de eso volvieron a ser feos y feas empezaron a envejecer y ya de su boca salían puras torpesas que enfadaban a quienes oían se rompió el encanto porque se apartaron de esa disciplina que se les enseñó bien pues entonces estoy no me gusta a mí hablar del tema guadalupano porque es día 12 el tema guadalupano y el tema de Cristo y el tema se debe de hablar en todos los días no solamente el día 12 de diciembre ni el día de semana santa ni el viernes santo todos los días lo que pasa es que tenemos una situación tenemos un grupo de danzantes que se perdió y no llegó todos terminaron su participación y no llegaron espero que todo esto ya esté bien probado bien calibrado no vayamos a empezar otra vez a estar pulsando los sonidos de los micrófonos que se oigan otras tres horas pues para iniciar cuando menos con la pequeña serenata es medio delicada esa la vamos a hablar en otra ocasión porque me llegó una segunda imagen que va a complementar una vez nada más voy a decir no por ahora no voy a decir no es prudente bien ya estamos con las que tú les sientes más confianza no les compartas cosas que todavía no se van por otro lado luego como ustedes enseñan ahí las pisotean y se vuelven contra ti para destrozarte tú sabes de que te amo dijo y aquí aquí de donde nos sacaste a ella vienen a decirle cada 15 días tres personas de las de ahí de tu grupo de las más cercanas a ti lo que supuestamente tú dices allá contra ella por supuesto eso nos ayudaba a nosotros a envenenarla más porque eso venimos pero también sabemos que eso que le vienen a decir no era verdad porque nosotros escuchamos lo que tú enseñas allá y es que lo que nosotros escuchamos lo que tú enseñabas allá era para usarlo contra ti no vienen las juntas vienen por separado viene una pasada mañana viene otra en la noche viene otra y dicen lo mismo y la tienen bien creída y ven contra ti toda parte enseñarles y de compartir tres cosas y misterios y todo lo que nunca se supo es mucho y y es un tesoro pero hay quienes no lo saben aprovechar la razón la razón por la cual de la noche a la mañana se vuelven contra ti es por lo mismo que esta se vuelve contra ti esta otra cuando nos metimos en ella así que ahora les compartes a la de tu mayor confianza y están contigo y como tú lo dices allá están dispuestas a dar hoy la vida por ti pero cuando nosotros nos desmetemos entonces nuestro pensamiento ya es de ellos nuestros sentimientos ya son los de ellos y por eso es de la noche a la mañana cambia y parece que ahora quieren quitarte la vida porque somos nosotros entonces no están preparadas el conocimiento se tiene que dar definitivamente para eso es para ellos es pero no están preparadas para reconocernos cuando nos metemos las personas y cuando ya no son ellos cuando ya somos nosotros así que mientras no estén preparadas para darse cuenta que ahora somos nosotros tú ya les has indicado de qué manera localizarlos pero no te hacen caso así que mientras tanto lo malo es que el tiempo se pasa los años se pasan y aquí todos envejecen y van a estar tal vez en condiciones de asimilar y de detectarnos para no dejarnos entrar y conservar los conocimientos quizás en este tiempo cuando estén en lo que llaman aquí ustedes un asilo de ancianos quizás hasta la otra vida quizás hasta la siguiente porque ayer hasta cerrada para nosotros era a favor de nosotros para nosotros era gusto era victoria era agradable que ellos nos hicieran más caso a nosotros que a ustedes a nosotros pero pues después de ese momento ya no pensamos igual ya no sentimos igual estamos arrepentidos de todo lo que te hicimos a través de estas personas estamos arrepentidos de lo que queríamos hacerte y la verdad solo porque no vamos a poder pero quisiéramos ayudar a evitar que otros seres usarán personas para ir contra ti porque es contra la obra de nuestro Dios no vamos a joder porque sé que pues es mal ya estamos en tus manos no nos vas a liberar no nos gustaría que nos liberaras hace rato así ahora ya no lo que nos hacía mal ya no está en nosotros sé que vamos a ser llevados a un lugar de Dios donde nos va a ser nuevos otra vez por eso sabemos que no podemos quedarnos ayudándonos pero nos gustaría hacerlo y pues ya van tres personas quien va a ser la cuarta quien va a ser la quinta después de la tercera yo creo que dice el refrán que se quema con la leche y hasta la vaca le sopra así que ya no voy a ser confiado tengo que pensar que Dios es sabio que todo tiene calculado que siempre tiene una alternativa que no es de los que dicen pues ahora que hago imagínense dios no sabiendo qué hacer tengo que confiar en eso pero si nos vemos en el espejo las edades que ya tenemos y la mentalidad que ustedes todavía tienen y cómo se dejan manipular sin darse cuenta nos hace pensar que de aquí a unos 150 años ya estarían en condiciones de entregarles esos misterios a los que vine a entregarles como que vine a traer el pan y me lo tuve que llevar porque todavía se empachan con él pero de plano esta vez en esta ocasión con esta tercera persona fue muy descarado pues quien haya sido haya sido ella haya sido una entidad no tuvieron inteligencia absolutamente nada en Morelia me metió la palabra se descubrió descaradamente pero dejó ver lo que sentían lo que querían y yo les vuelvo a decir otra vez estén ustedes inconscientes que todos estén conscientes nadie me puede hacer nada levántenme los falsos que quieran del tamaño que quieran eso no me perjudique lo más mínimo entiendan eso échenme lodo pero mi cuerpo tiene como aceite se va de paso lo que quiero que entiendan es que cuando alguien está atacando a mí es a ustedes porque los que perderían serían ustedes yo no sinceramente a mí me importa siempre lo que Dios opine a mí no me importa si la gente piensa bien de mí o piensa mal de mí eso no me importa si la gente habla bonito de mí o si habla feo de mí eso tampoco me importa le importa a los tontos porque no se han puesto a pensar que las palabras son eso son palabras párense allí junto al monumento a Benito Juárez y díganle cuantos días de mayo quieran y repítanle a ver si cuando menos parpadea él sigue igual no le haces nada pero agarra un marro y empiezas a darle primero en los deditos y luego en la y lo vas quebrando los golpes y lastiman los físicos pero se curan con medicina las palabras no las palabras dañan al que permite que le dañen al que las recibe es veneno las palabras malas es veneno y dañan solamente al que las recibe no es ni siquiera la persona quien le dañó la persona quiso ser dañada esa es la realidad así que debería sentir un poco de pena porque no son los tiempos de agredir a Dios porque como dije se acabó la tolerancia sea quien sea aquí les puse videos donde hay hombres que tienen una página un canal y la biblia en la mano para con la biblia en la mano mostrarles a ustedes que Dios es un sanguinario que es un cruel y les lee muchas citas donde habla al respecto y les recalcan y es el mismo y no digan que no bien hubo el tiempo en que todo eso se toleraba porque entra dentro de la libertad de expresión pero así como los derechos humanos tienen un límite y el albedrío tiene un límite también la libertad de expresión tiene un límite contra estos hombres que así hablan contra Dios también les va a llegar la barrera de Jeronimo tampoco ya no se les va a permitir seguir haciendo eso a Dios no no de ninguna manera lo afectan tampoco absolutamente pero es como si alguien aventara lodo contra él que tampoco le alcanza pero es una intención de ofenderlo de humillarlo de agredirlo y solamente se les toleró durante el tiempo que dije yo que estaba en la matatierra pero la matatria llegó a su término y ya no se le puede tolerar porque ya no está tierno entonces a todos los que insulten a Dios van a recibir lo mismo no les puedo decir que solo les puedo decir que la cuenta ya no es posible llevarla pero a estas alturas ya se cuentan por cuatrillones y cuatrillones y cuatrillones y cuatrillones y cuatrillones de seres y personas de las que esto han hecho toda la vida contra Dios y hoy ya no está mientras estamos aquí hablando mientras ustedes estaban ahorita cantando por decir un ejemplo billones y billones de esos seres estaban siendo destruidos siguen siendo destruidos usted no tiene ni idea de la cantidad de siervos que tiene Dios les decía la otra vez nunca se preguntaron por qué se llama el Señor de los ejércitos el Dios de los ejércitos si es omnipotente es poderoso entonces ¿para qué quiere ejércitos? se los expliqué una vez yo me dio una nube muy intensas que se ven ustedes que fuera de lo normal y tomé mi celular para tomarme una foto era a la distancia y la tomé y la nube no salió ni lo que estaba enfrente salió en la foto en la foto salió no recuerdo si era la dimensión 18 o 16 aquí en la foto se tomó fotografía de en esa dimensión había una batalla ahí se podía ver a San Cosme y sus ejércitos luchando contra esos dragones esos dragones no son de los dragones que Dios creó contra esos no se lucha a esos no se les mata a esos se les inmoviliza y se les rescata todas esas son copias hechas con celera de los vellos son demonios eso era solamente para decirme San Cosme que estaban luchando en varias dimensiones contra esos seres que no estaba yo solo y por lo tanto antes de eso había venido a decirme que estaba a mis órdenes para ayudarme en lo que me hiciera falta incluso dijo para la atención a enfermos a personas que están enfermas a las distancias con mucho con mucho gusto él va si si yo le leo quien hizo claro sus ejércitos pero así con una fotografía por ahí se comprendería más o menos este misterio la tomé de aquí y salió ese planeta en esa dimensión donde se llevaba a cabo la batalla una fotografía semejante se tomó desde una dimensión hasta el Tepeyac es por eso que las estrellas que salen ahí son las que estaban en el firmamento y fueron tomadas de allá para acá cuando se tomó la foto es como si yo les tomé una foto a ustedes desde aquí y está el teléfono aquí el micrófono al escribir la foto van a salir ustedes pero en su pecho también van a salir el micrófono la imagen del micrófono ahí estaba eso pasó con las estrellas no fue pasos olvidada lo que yo dije fue solo parte de lo que abarca a los tan llevados atraídos en los últimos días en los últimos días es eso se está haciendo y yo debería preocupar por estas personas no sabemos quién se va a encargar de ellas porque ya ahorita no es buena idea andar hablando de esa manera contra Dios y ya no se le va a tolerar a nadie y para eso no se le consultó a Dios no se le preguntó que si ya empezaban a actuar ni él les dijo ya háganlo desde los tiempos de Daniel como dije hace rato le dijeron escribe todo esto y guárdalo porque no es para ahorita es para tiempo lejano es para los últimos tiempos para el final de los tiempos que son estos tampoco dice que Dios se lo haya habitado no dice quién fue desigual entonces tenemos el consejo de los 24 ancianos son seres sabios ecuámaras ellos no necesitan consultar a Dios para tomar una decisión igual como la tomar Dios me voy a explicar por eso se les llama 24 ancianos ancianos es sabio la decisión que ellos toman en cada situación sería idéntica a la que Dios tomaría entonces no es que Dios tome las decisiones para hacer esto o aquello es como yo dije es como el poder ejecutivo el poder legislativo el poder judicial y lo que sigue en los escalones para abajo el gobernador de aquí para aprender a unos una banda no necesite preguntarle al presidente de la república que debe de hacer tiene sus instrucciones hay una constitución de la constitución se desprenden varias constituciones la constitución esta es nacional de ella se desprenden otras constituciones que son para cada estado y luego otra constitución para cada cabecera municipal se llaman leyes orgánicas entonces el alcalde tiene que gobernar su ciudad y tomar las decisiones conforme la ley según dice en la ley orgánica municipal y las leyes orgánicas municipales no es la misma para cada cabecera municipal la de aquí de Europa no es la misma que la de Zamora y la de Zamora no es igual a la de la ciudad hay variantes igual de estado a no estado las leyes son distintas de acuerdo a sus constituciones aquí te piden hasta el acta de defunción para darte digamos una licencia para manejar te vas a Tareta y ahí te la dan y vas a Morelia te tienen que hacer la prueba de manejo para darte tu licencia de manejar es capital me voy a Mérida y solo le doy a un funcionario de 50 pesos y ya me da la licencia sin hacer la prueba de manejo voy a comprar aquí que calcomanía de cada año un refriendo para el carro cuesta más de 800 pesos y si te pasas un día después de la fecha y ya te cobran 300 pesos más y conforme te tardes te va aumentando hasta que te amenazas con embargarte me voy a al estado de Yucatán el refriendo cuesta 25 pesos y si me paso y no lo saco en el límite y si lo saco hasta dentro de un año porque ya lo he sacado allá y siguen siendo los mismos 25 pesos o sea las leyes son distintas de un lado a otro así también en todos los grupos que tiene Dios establecidos cada quien sabe la función que va a desempeñar como la debe de desempeñar y no necesitan consultar a Dios estoy diciendo esto para que no digan y nos dijo que Dios ya se va a encargar de los que lo ofendan o se hacen contra él no no estoy diciendo eso todos los que nombre es como una institución muy grande con sus diferentes constituciones que se deben de la mayor y llegada la fecha van a empezar a proceder sin tener que consultar a Dios desde que le eligieron a Daniel escribe esto porque esto va a hacerse al final de los tiempos entonces llegó el fin de los tiempos no hay que ir a preguntarle a Dios solamente hay que ver lo que está dispuesto para estos tiempos y se va a cumplir para que no digan Diosito nos mandó hacia no se les dio un lapso increíble de tiempo los que todavía viven que son muchos ya me recuerda la cantidad de billones que hace que se les dio de tiempo por si querían reflexionar por si querían volver a Dios por si querían dejar de vivir como los demonios han obligado a vivir pero esto no iba a ser eterno porque entonces el mal sería eterno y el sufrimiento de los hijos de Dios sería eterno tenía una fecha de caducidad el final de los tiempos era ese llegó ese día y se empezó a actuar los que faltan todavía están haciendo de las suyas porque en el lapso de tiempo que estoy hablando se crearon demasiados seres malos no solamente nos arrepintieron siguiendo creando seres malos hay seres que apenas hace 2500 años recién creados 3000 años son muy recientitos nunca se dejó de crear hay muchos solo es por eso pero si cada día el mal ha disminuido ustedes no lo perciben solo que se informen en la POMS que será eso Organización Mundial de la Salud llevan un registro un censo y se dan cuenta que desde que inició esta etapa que les estoy hablando van a ser cuatro años este marzo la etapa simplemente de la maldad y de las enfermedades ha disminuido muy grandemente debido a lo que estoy diciendo esos tantos billones y billones y billones que ya han sido sacados de circulación esos son los que los enferman los que les hacían sentir odio resentimientos envidias egoísmos caprichos venganza malos etc etc vicios hay todavía una increíble cantidad pero también otra increíble cantidad quizás mayor a la que queda ya han sido quitados y se están dando como quien dice los toques finales que no va a ser en tres días pero ya va mucho más allá de la mitad ahora bien ¿por qué estos sucesos contra pues contra el mal ¿por qué tantos ataques contra el pueblo de Tepalcatepec? son varios ataques por semana pero los grandes los planean para el viernes entonces nosotros tenemos que investigar ¿pero por qué cada viernes? y resulta que dijeron es que nosotros consagramos el viernes a la santa muerte le prometimos que los viernes le vamos a ofrecer muchas muertes muchos muertos y entonces los viernes para ir a atacarte con gran cantidad de hombres entre semana como los consideraban los suficientes pero los viernes con cantidades bastantes porque eso le prometemos a la santa muerte bueno la santa muerte también ya fue quitada sus ejércitos fueron quitados y estos adoradores de la santa muerte también están siendo quitados pero ¿por qué tantas años contra ese pueblo? ¿por qué no contra la santa Morelia? México está grande ya no cabe la gente vayan a la hogar el de tantito para llegar a la cancha no no tenemos que destruir este pueblo de Palcatepec porque aquí inició la obra y ahí inició porque aquí empezó la agresión contra nosotros por eso aquí tenemos que bueno pero esa fue la voluntad de nuestro Dios a mí no me importa de qué le ha sido la voluntad de uno aquí inició y tenemos que acabar con este pueblo les digo esto porque dijeron lo siguiente contra ustedes les dije bueno y este ataque ¿qué has encontrado? los de nuestra congregación también se la hacen a los testigos de Jehová a los mormones a los del mundo a los pentecostales a los pentecosteses a los del islam a los judíos a todos los grupos que se llaman protestantes y le hacen eso es ¿qué? la gente dice que a esos no los perturba el demonio porque ya los tiene en su bolsa no, no los tiene en su bolsa no es eso no es por eso dijeron es porque esos no nos preocupan esos están caminando así en círculos esos no van a ninguna parte entonces sus enseñanzas no van encargar a luchar contra el mal y los malos y el malo no absolutamente lo suyo es solamente el deber de todos de todos lo que pasa es que nunca hubo una obra como esta la primera duró 300 años logramos modificar que fue la iglesia primitiva desde entonces no apareció otra como esta esta si va siguiendo a Dios en esta congregación de ustedes Dios dirige todos te ven a ti pero no lo ven a Él y ya la mayoría se le olvidó que no hace todavía muchos tiempos los niños cuando veían a la hermana le decían papá ya ven incluyendo los niños que no eran del grupo los que nunca habían venido incluso fuera del grupo los niños que no saben de de papá ya ven decían papá ya ven bueno ellos tienen gran agencia por apartarlos a todos ustedes de la obra como de lugar porque si no lo hacen ustedes y nosotros vamos a acabar con ellos no lo imaginan no lo temen no creen que pueda suceder no sino que van viendo que ya van cientos y miles de demonios que ustedes han destruido cada vez que hacen sus Tobías 6 cada vez que hacen sus sabidurías 18 y como ese humo va lejos ustedes no tienen ni idea de la cantidad de demonios que van siendo destruidos la verdad la situación de ellos es desesperada están desesperados encontramos el domingo toser así como ustedes tosen sus niños tosen estornudan ustedes no la dan importancia y aunque se la dieran no ganarían mucho entonces fuimos a ver que hace estos sabidurías y encontramos un beso que han visto ustedes por ahí en los videos que de una laguna o del mar sube como un embudo de abajo delgadito y ya arriba más ancho que se mete entre las nubes los han visto cada rato pero no saben que son en el día se estaba uno igual acá en el torrex igual por ese era uno igual y eso subía por un lado de los bronquios llegaba a una gina y al resto de la garganta y fuimos entonces a ver de dónde venía eso y encontramos un lugar en el espacio estaba más pero de ahí venía estoy diciendo al cabo ¿cómo está Marcos? ay Dios mío cortelele ¿está cortada? cortelele si algunos de los que de repente amanecen trastornados y fúricos contra mí y se les ocurren tonterías como los de esta que fue moriria por porque se los ponen aquí me dijo antierro me llegan palabras aquí que me convencen me llegan pensamientos que me convencen bueno pues así les hacen tendría que decir algunas cosas no las digo sabiendo esto los que sientan de repente ese deseo de venir contra mí contra mí vienen pero no vienen contra mi persona así directamente van con ustedes a contarles cosas de mí eso que yo dije hace un ratote sobre que apenas hablé de la imagen del vestido mal hecho y ya andaban haciendo para este día unas coreografías respecto a eso que eran unas verdaderas imprudencias porque no entienden no comprenden están verdes yo lo dije no saben entender lo malentienden bueno cuando les vengan así cosas que de repente empiecen a querer contar sobre mí contar porque eso es lo que hacen contar sobre mí deténganse si solo lo piensan si solo lo sienten pero no lo comentan no pasará nada habrán sabido contener al que los quería utilizar estarán dentro del albedrío que están utilizando para hacerse daño a sí mismos lo cual se les permite todavía lo que ya no se les permite es utilizar eso para dañar a otro entonces aguanten no lo hagan miren miren ustedes los que tienen años aquí ya no han observado al padre la cualquiera sin ser muy inteligente se da cuenta que es un sacerdote diferente a todos los sacerdotes no sé si a estas personas se les nubla la razón pero el mal que han cometido es más grande si no lo han pensado se los voy a decir de una vez con estas tres antes de estas tres fue una más de aquí del grupo a contarle cosas al sacerdote compañero miren exactamente lo que quieren hacer les voy a explicar les hablé de los ángeles que Dios creó como sus ángeles pero decidieron pasarse al otro lado a los enemigos contra Dios esos son los ángeles de ayer que hoy son demonios las personas que se pasan a atacarme a mí es para destruir la obra están en el banto de los demonios hay demonios de muchas razas porque muchas razas de otros mundos se pasaron al lado de los demonios se hicieron demonios ahora que hay demonios humanos porque se pasaron al lado al banto de los demonios contra la obra contra Dios son humanos pero se volvieron demonios solo un demonio humano de la raza que sea se puede atrever a hacer este terrible mal los que van a Morelia no van a poner el mal precisamente al hermano aunque eso es lo que parece por lo que le van a contar de él no 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 es algo todavía mucho más espeluznante más grave ante Dios la intención de ir a contar al Padre Hilario es para utilizarlo como sacerdote para que a ver si logran engañarlo para ver si les cree para utilizarlo a él para que él les ayude a destruir la obra de Dios fíjense ¿por qué? porque si el Padre Hilario convencido de esas calumnias les mata decir o les viene a decir que se aparten del hermano a él se le cree y si le dicen que se aparten ustedes se apartan estas personas ahora los nuevos demonios modernos porque usan celular y yo también veo demonios con celulares están hasta donde dice y feo pero es todavía mucho más feo porque lo utilizaba sacerdote para atacar a Dios porque al venir a destruir la obra de Dios es atacar a Dios están queriendo pasar al sacerdote al bando de los demonios si si se dan hasta donde han llegado estas mujeres porque han sido mujeres hasta ahora a querer pasar al padre Hilario al bando de los demonios convertirlo en un demonio eso es grave quizá es eso lo que no se les va a tolerar quizás es eso lo que no se les va a permitir dejarles libres para que lo vuelvan a intentar eso que hicieron es así de grave como lo estoy diciendo a ustedes no se les había ocurrido creo que nadie para que él les diga sí váyanse por supuesto entonces vean exactamente lo que querían hacerlo por cuatro ocasiones cinco cinco fue otra la que es del grupo y ella se viene cinco esta era la intención pasarlo al bando de los sacerdotes y contra Dios como les parece eso es grave o no lo que hicieron estas personas es gravísimo piensa que el padre claro es tonto tonto piensan que Dios es tonto si quieren piensen que yo lo soy a mí me conviene porque así se agarra ventaja con ventaja bien pero reflexionen en esta cosa tan fea que no hay ni como decirle pero es horrible es feo es grave es el fin de los días los últimos tiempos y lo que intentaron hacerle al padre es gravísimo lo de contra mí vuelvo a repetir me me tiene sin mente a mí no me afectan las palabras a mí no me importa lo que digan de mi persona pero por favor digan aunque sea mal pero digan porque pobre de aquellos que ni siquiera hablan de ellos ni en cuenta los toman los trauman les bajan la autoestima dice el dicho si hablan de ti que hablen bien o mal pero que hablen de ti porque si no hablan ni bien ni mal quiere decir que no te toman en cuenta para ello no existes para ello no eres nadie un día vino el señor obispo de Morelia especialmente en la parroquia de Laguna Larga para hablar mal contra mí a aquellas comunidades de cierto no y yo dije yes ahí van a crecer los grupos obvio que vienen a destruir ahí van a crecer porque la lógica te lo dice la gente por más ignorante que sea en cuanto a estudios no confundir ignorante con tonto ignorante es el que ignora muchas cosas por muy ignorante que sea a fuerza se tiene que pensar va a venir el señor obispo tú y para que vengan a un pueblito polvoriento como la laguna que es de dos cajes no más el señor obispo a pisar nuestro pueblo para hablar con el hermano Santiago que quiere decir que el hermano Santiago es algo importante para que el obispo se tome esa molestia el obispo tiene muchas ocupaciones que además se cree que es el señor de la gloria le dicen su ilustrísima su serenísima aunque nunca se serebe y en verdad el chulo reverendo reverendo entonces los que casi no bajaban a la parroquia y oyen que va a venir a eso vienen porque ya les entró el gusanato de la curiosidad pues quien será ese hermano Santiago para que el obispo venga a parte pues vamos a ver de que se trata el chisme y vienen y vinieron y lo escucharon fueron hasta periodistas para oír y escribir y escribieron y por supuesto lo que sigue la lógica después de que se va el obispo la gente se queda con la inquietud y que es lo que enseña ese viejo pues ¿cuándo vienen? pues las cosas que nunca vienen vienen otros que mandan y que días vienen tales días y a donde llegan a tales lugares y como a que horas es a tales horas y ahí vienen para oír a ver de qué se trata realmente qué es lo que enseñan y les sucede como le pasó a Armando de Altagracia por ahí todavía existe ah pero ahí está Chuy su hermano de Altagracia quiero un seminarista y Chuy es su esposo y él llegó aquí porque fue mandado por el cura de Sevilla a que terminara con este grupo que lo destruyera sí o no y él dijo y le dijo allá están ya tres mujeres infiltradas y se van a ayudar y qué dijo su amado esposo ahora su esposo dijo yo no necesito ayuda de nadie para destruir ese grupo me basta el beso cuando llegan vienen los que y así iba yo para allá viernes viernes y ahí viene dice voy a estar atento a todo lo que diga y en cada vez que haya oportunidad ahí voy a darme yo a levantar mi mano para poner la vergüenza delante de todos y así ya nadie va a creer en él y empezó a venir y ahí está atento muy atento cinco horas doraba el tema y él seguía atento ya dábamos gracias y le echábamos agua y él seguía atento se le olvidó a que iba porque estaba interesada porque estaba escuchando bueno dijo pero para la otra sí o no decía sí a mí se me se me lo mandaba y estaba igual listo otra otras cinco horas seguía la bendición y él todavía atento se le volvió a olvidar porque a decir de él nada de eso había aprendido en el seminario entonces estaba embelesado nunca hizo lo que dijo que iba a hacer más bien confesó basta yo soy ese Judas por eso descubrió yo soy ese Judas que le decidió su palabra seguido lo decía yo vine aquí mandado por el señor cura a que acabara con este grupo me mandó esas tres pero yo le dije que yo no bastaba solo pero no no es que yo aquí aprendí lo que jamás imaginé que aprendería más de lo que yo he ido a buscar en el seminario mucho más aquí no fue nada ahora el cura ha estado yéndome a buscar me dice que ¿qué le dan aquí? porque mandó a las tres mujeres tampoco regresaron ni yo tampoco y tiene miedo de venir porque luego tampoco regresaron y me dice que me da un cheque de 250 mil que en aquel entonces era mucho dinero el Volkswagen que yo llevaba me cuesta 300 pesos y toda la la regla y que me daba un diaconado pero que regresara a la parroquia y yo le dije mire señor cura le se la voy a proponer de otra manera no me dé el cheque no me dé el diaconado yo regreso a la parroquia pero a cambio de que dejen paz a ese grupo que no lo vuelva a molestar yo ya los conocí sé que son un grupo de Dios que le parece el trato ahí sí ya no recuerdo que le lo el doctor cura lo corrió pero como dice el refrán si otros brazos lo desprecian otros lo están esperando y lo están esperando los brazos de ella y pues ahí se hicieron ojitos y en cuanto se hicieron ojitos fueron a pedir su mano y se casaron y fueron muy felices ahí terminó el seminarista que vino a destruir el grupo ¿cierto? bien bueno ¿para qué no me le dije primero venimos aquí para que ustedes vuelvan a Dios nadie estaba en Dios aunque iba a la misa lo peor que deseáramos es que no solamente no se convirtiera no se renovara sino que se fueran convirtiendo en demonios como ha pasado con estas cinco personas debo aclarar las dos primeras siguen en el grupo yo nunca mencioné nada sobre eso ni a ustedes ni a ellas a las siguientes estas otras tres que me han atacado de esta manera tan descarada tan fuerte tampoco no les he dicho mi alma nada son palabras son solo palabras eso a mí no me interesa así me las encuentro por la calle no las salvo porque no tengo educación sino porque sabemos que no somos santos de su educación pero de que sienta algo contra ellas en absoluto claro que no tendría incluso yo el descaro de meterme a su casa sentarme en el comedor sin permiso y decirle que me sirva de comer de lo mejorcito que tenga porque soy fin si lo haría ustedes no saben de cuánto han pasado simplemente uno se da cuenta que de este no eres tanto de devoción entonces borralo de tu lista de este tampoco este tampoco te quiere borralo de tu lista punto eso es todo lo siguiente es lo hablamos con el padre el área si dijimos que cinco personas las primeras dos fueron cosas las siguientes tres fueron fuertes ataques directos con sangre con todo lo que tenían por lo cual dijimos con el padre el área yo le dije padre usted comprenderá que si esta familia llega a arrepentirse y quieren regresar a la obra al grupo yo no los puedo recibir porque ya no les tenemos confianza porque ya no estamos seguros a que vienen cuál es su plan ahora y creo que nadie los vería con buenos ojos menos los que están vistos y para esta otra pues usted entenderá se pasó más que la tercera la cuarta se pasó todavía mucho más si intentara regresar al grupo pensaríamos que viene a algo mal ya no tendríamos confianza no la podríamos recibir y con la tercera y última hasta ahorita pues lo mismo porque ya no sabes a que viene no viene arrepentida no viene a ingresar a lo mejor viene a hablarles a ustedes al oído veneno veneno para que se alejen de aquí entonces por protección de la congregación no podemos permitirle su reingreso pero entonces ¿a dónde van a ir? en los demás lugares no es enseñanza de Dios no está la esencia de Dios no está la fuerza de Dios no está Dios son los últimos tiempos son los tiempos en que ya no se permite que se use el libre elbedrío para dañarme a mí para dañar al Padre de Hilario para dañarnos a todos ustedes ya no se puede permitir eso entonces y el Padre de Hilario estoy de acuerdo porque esto es así hay que proteger si tu mano derecha te hace escándalo dice en la Escritura apártala de ti si tu ojo derecho te causa escándalos pues apártalo de ti no que todo tu cuerpo se vaya a contaminar no que todo tu cuerpo se vaya a contaminar comprende porque una manzana podrida la alarma quiere decir que ya se vaya pónganse de pie de pie A ver hermano Álvaro, hágase para acá Bien, hubo una situación con una de estas personas Que les hicimos saber a ustedes Que con todas las personas que hablaban o hablaban con ella Les ponen en plantas Incluso a los niños, a todos los niños, hasta los de brazos Se los hicimos saber Cuando se los hicimos saber es porque ya les habíamos retirado a esas personas Esos implantes Era el aviso Esta vez Se volvió a acercar a ustedes, a no todos Pero sí a varios Y la recibían Y conversaron Y yo solo quiero decirles Que esta vez no les vamos a quitar nada de lo que les hayan puesto Porque me desobedecieron Cuando digo me desobedecieron No es porque les haya dado un mandato Les hice saber solamente lo que Les pusieron a todas las personas Con las que hablo Incluyendo las que no son del grupo Pero a todos se los quitamos en esa ocasión Por lo que esta vez Debieron sacar a la vuelta Y no lo hicieron Entonces Van a tener que aprender A sacar implantes De ustedes Porque yo no los voy a quitar No sé que tan fácil sea para ustedes Quitarse un implante Porque todos estos seres que vienen de lejos Es porque los tienen controlados Desde hace miles de años Mediante implantes Pero también mediante células De la estrella que les pone Pero los implantes Si he visto Tampoco no se los han podido quitar Esos 40 millones Que estaban en el tingambato Que ni ellos descubrían El implante Que traían en su dedo Todos esos años No se lo pudieron quitar Ni siquiera lo encontraron Porque no se veía Así que Creo que entre cabezazos Y cabezazos Van a ir madurando Solo recen Porque no sean de esos implantes Que causan graves daños Pero ahí si no voy a meter Mi mano Cierren sus ojitos Padre celestial Gran llave Soy el que soy En el nombre de Jesucristo Te damos agradecimiento Porque nuevamente disponiendo De nuestros compromisos Nos permitiste estar nuevamente En tu presencia en este lugar Para celebrar Para celebrar Aquel Maravilloso Maravilloso Acontecimiento En el que tuviste a bien Pues en realidad Llamarle premio Es llamar poco Creo que no hay La palabra adecuada Para decir Los que lo Van a ir madurando Extremadamente Honrados Por esa distinción Y solo porque no se les puede hablar A las completamente claras A todos Si no se darían cuenta Que la distinción Es todavía mucho más Grande que lo que estoy diciendo Y que nos concediste Venir a celebrar Ese acontecimiento Así como hoy También te pedimos Que dispongas De nuestros compromisos Para que en los días Venideros De la reunión En este lugar Podamos venir No solamente Los que venimos Sino todos Hermanos y hermanas Que por diferentes causas No pudieran estar con nosotros Para ir conociendo De poco en poco De mucho en mucho Y recibiendo de ti Lo que cada uno Necesitamos Que será ciertamente Para nuestro gran beneficio Y nuestra familia Pero también Será beneficio Para otras Personas Que no conocen De este lugar Que te conocen A ti Y que están pasando Por situaciones Como las que nosotros Pasábamos Y todos pasamos Y podremos Ayudarles Y cuando ellos Vean el resultado Comprenderán Que tú estás aquí Y que Nos has recibido Y que nos recibes Y que lo que les dimos Tú nos lo diste Y querrán venir A recibir también De ti Y a conocerte Entonces Padre Santo Nos viste Para nosotros Y para todos Muy doblemente Agradecidos Nos vamos Sopla tu aliento Santo De sanación De liberación Sopla esa fuerza Destructora Del mar Para que destruyas Toda entidad Que esté En nuestro cuerpo Causando Númeras Enfermedades Sentimientos Negativos De toda índole Quizás Depresiones Ansiedades Angustias Desesperaciones Sopla ahora Padre Santo Y que tu aliento Alcance A cada uno De nuestros familiares Para que no hay Las distancias Allá Donde se quedaron En nuestras casas En sus trabajos Allá En los pueblos Donde se fueron A vivir Allá En el extranjero Donde están Tradicando Y que reciban Juntamente Con nosotros Lo mismo Y la familia De ellos También Que bendigas Nuestras fuentes De trabajo Y las de ellos Que bendigas El fruto De nuestro trabajo Y el de ellos Que bendigas Nuestra familia Y la familia De ellos Que bendigas Nuestros pueblos Y los pueblos Donde ellos Viven Señor Así también Te pedimos Que bendigas Nuestros vehículos Los caminos Por los que vamos A transitar A quienes por ellos Transitan Para que todos Llegamos con bien A nuestros pueblos En nuestras casas Sin novedades Sin enfermedades Y que no Nascamos cansados Ni desvelados Ni enfermos Ahora pues Te vamos a agradecer Como Jesús Cristo Nos ha enseñado Padre nuestro Gran llave Soy el que soy Que estás en tu reino Enseña A santificar Todo el día Todos los días Tu nombre Señor Ven a reinar En mí Ven a reinar En todos los seres Vivientes En todos los líderes En todos los dirigentes De multitudes De más De manera especial Que se empiece a ser Desde este momento Tu voluntad En mí Y otra vez En todos los vivientes De toda la tierra Que se empiece a ser Tu voluntad En mí En todos los líderes Del mundo En todas las personas De la tierra En todas las entidades De los universos Tu voluntad Señor De la eternidad Este pan Que nos ha dado En tan grande abundancia Darnoslo siempre Pero enséñanos A digerirlo Porque Está muy rico Delicioso Pero no es fácil Dijerirlo Entenderlo pues Señor Perdónanos Todas nuestras Deudas Pero enséñanos También a nosotros A perdonar De verdad A nuestros Deudores Y durante Cada prueba Nunca nos dejes Caer En una clase De tentaciones Ni confusiones Ni en las malas rebeldías Ni en las divisiones Tampoco Más bien Unificanos A todos Como uno solo Contigo En forma indivisible Y fortalecenos En la mente Cuerpo Y espíritu Y líbranos Y protégenos De todo aquello Que nosotros Aún todavía No podemos Librar Y protegernos Líbranos pues De todo mal Te lo pedimos En el nombre De Jesucristo Santa María Madre de Dios Hijo Y Madre de nosotros Ruega por nosotros Ahora En este momento En cada momento De nuestra vida futura Pero sobre todo A la hora De la muerte física De los que Aún han de desencarnar Para que les ayudes En ese momento De la transición Y los recibas Después de ella Y a todos los que Aún lleven Implantes O células De los vellos En sus cuerpos Se las retires Y ahí Los lleves Al reino De nuestro Dios Gloria a Dios Padre Soy el que soy Gloria a Dios Hijo Jesucristo Y gloria a Dios Espíritu Santo Señor Dios Que como era En el principio Antes del diluvio Universal Y que como era En las enseñanzas En el tiempo Del Nazareno Y por el Nazareno Que así vuelva A nacer otra vez De ahora Para siempre Dulce Madre Nunca te vayas A apartar De nosotros Ni tuviste La apartas Jamás De nosotros Ahora Vente con nosotros A nuestro pueblo A nuestra casa A nuestro trabajo A todas partes Ven también A visitarnos A través de nuestro sueño Para que a través de él Nos sanes De cualquier enfermedad O Nos ayudes A resolver Cualquier problema Como tú sabes hacerlo Y ya que siempre Nos has protegido Como nuestra verdadera Y única Madre que eres Haz Que nos bendiga En este momento Dios Padre Ya ve Soy el que soy Dios Hijo Jesucristo Y Dios Espíritu Santo